Música No se resumas que ya tengo una edad Para entender que no es nada personal Que si te he contido nunca fue intención Y parece que lo lleves mejor que yo Es fácil sentirme mal Pero es que ya no quiero no gastarte más Acepta por lo menos que te den las gracias Ha sido divertido, son cosas que pasan Música Como consecuencia ahora es mi decisión Adulta y responsable Dejar olvidar cualquier pequeña ilusión Porque siempre son en balde Ojuntar lo que pienso y mostrar finismo Hablar solo de temas que me den lo mismo Quedar a rajatar no existe en la balde Si nada espero nada va a salirme mal Tú vas a seguirme o no Que todo lo que haces ya no importa El mundo me sobra El mundo me sobra Que todo lo que haces ya no existe en la balde Que todo lo que haces ya no existe en la balde Que todo lo que haces ya no existe en la balde Que todo lo que haces ya no existe en la balde Que todo lo que haces ya no existe en la balde Que todo lo que haces ya no existe en la balde ¡Venir a seguir! Jajaja